Mírala, por ejemplo este, no va a faltar la que diga, ay iba en pijamita, iba con la bata, o sea, por favor quítate la bata tantito, el vestidito ahí, el putivestidito, que todas las que tienen un buen cuerpo tienen, úsenlo, está chingón, pero si se tapan onda así, si le meten un kimono, una capa, algo largo, algo bordado, puede ser algo vintage o algo tan fregón como este, ya le da otro toque, ya te ves guapa con tu vestidito y todo, pero no te ves así de que desesperada porque te habla un cabrón, o sea, güey, te ves bien como, ay, ya me leyó, pero no pasa nada, no me contesta, con el puro vestidito te ves así de que de las que está viendo, de que está online y no me pela, o sea, güey. Me dejó en visto. Te dejó en visto, entonces, güey, eso es lo que digo yo, esas viejas que todo el día están poniendo, de que gracias, amor, porque cuando me ven tus ojos, me reflejo, digo, ¿por qué no mejor nos pones cuando te dejen vista, güey? O sea, no andan presumiendo tanto, entonces, igual los vestiditos pegados, pónganselos, pero tápense tantito para que no se vean tan mal, ¿ok? Muchas gracias.